Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? En un giro inesperado, el América, uno de los clubes más laureados de México, sufrió una derrota por 2-1 frente al Real Esteli de Nicaragua en el juego de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este resultado marcó una histórica victoria para el club nicaragüense, con goles que desafiaron las expectativas y pusieron en una posición complicada al equipo mexicano para el partido de vuelta. Por otro lado, las Chivas de Guadalajara consiguieron un valioso triunfo de 3-1 contra el Forge FC de Canadá, con un destacado doblete de Kate Cowell. Este resultado pone a Chivas en una excelente posición para avanzar a la siguiente ronda, enfrentándose posiblemente al ganador de la serie entre América y Real Esteli. Mientras tanto, el Monterrey no se quedó atrás y demostró su poderío con una goleada de 4-1 sobre el comunicaciones de Guatemala. Los rayados del Monterrey mostraron su eficacia ofensiva y se colocaron en una cómoda ventaja para el partido de vuelta, destacando en su desempeño en la competición. Herediano enfrentará este viernes al Toluca en el Estadio Nemesio 10, con la necesidad de remontar una desventaja para seguir en la Copa de Campeones de la CONCACAF. En el partido de ida, Toluca se impuso 2-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto el 7 de febrero. Federico Pereira anotó el primero para Toluca al minuto 16. Robert Morales también anotó. David Vega anotó el único gol de Herediano al minuto 88. Tienen entre 7 y 8 años de que no pasamos de la barrera del octavo de final. Pero no pasamos. Jugamos dos partiditos para la chorra. Pero no pasamos. Vamos a ver. A mí me da la impresión de que aquí en Costa Rica, independientemente mexicano o gringo, aquí debo ganar. Sí, sí. Por eso mismo. Es el tema aquí que nosotros no nos la creemos. Nosotros tenemos las condiciones. Nosotros tenemos las condiciones. Nosotros, futbolísticamente, podemos ganar. A la política. Le ganó a la base de la selección americana. Yo lo que digo es, tenemos 7-8 años de que no avanzamos de octavo de final de CONCACAF. Antes, al menos, ganábamos en casa, en la ida. Pero ahora ni eso. Y tenemos varios torneos donde Zapriza, a la juguete, a la juguete. No, no, no. Sabe, sabe, sabe. Para ir con Don Orlando. Sabe, un momento. No ha ganado. Ha pasado. Falta el partido de Zapriza. ¿Qué vamos a hablar de Zapriza? ¿No recuerdas hace dos torneos atrás de CONCACAF? No, no, no. El pasado, pasado. Pero escuche, pero es la tendencia. Es una tendencia que venimos tanto. ¿Está eliminado Herediano? Sí, Herediano está eliminado. Pero la tendencia es que los clubes nacionales, ni en el primer partido de ida, jugando en casa bajo las condiciones, aprovechan. Y, obviamente, vamos al exterior. Vamos a cerrar en las mejores condiciones del club mexicano. Y no lo vamos a ver. Herediano está listo. No ven tan falsas expectativas. Herediano está listo para la voto. Como veis, no hay nada que ver. ¿Herediano está eliminado? Eso es lo que creen ustedes. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No, no. Es que ahora, el próximo juego de tránsito de Andérano no va a ser. No, 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 no. No, no, no. Es que... ¡Está eliminado! ¿Usted cree que Herediano le gane en 2 a 0, Coluca? No, no, no. No, no. Es que ustedes están diciendo una facilidad. No, es que le va a dar pelea. ¿Quién va a pelear? A mí me parece que Herediano va a llegar. Porque si algo estamos claro es que el club de Herediano está en la otra contra afición. Y va a querer lavarse la cara ya. Por cierto, la afición le apoyó. Llegó en la cantidad. De gran cantidad. Y eso es lo que se llama lealtad. Eso es bueno, por lo menos. Llegó mucho del Toluca. No, no, pero por lo menos dicen que unos 8 mil, 10 mil amiguinados. No, pero la afición del club de Spore Herediano está respondiéndole. Tanto en el Carlos Alvarado y ayer en la Alejandra Morera. El que está en deuda es el equipo. El Toluca paseó en la cancha de Morera, Orlando. Pero con 10 jugadores se le cambia el sistema. Orlando, no seamos ilusos. Hablemos las cosas como son. Si aquí Herediano no le hizo nada a la Toluca, menos allá, en el estadio Nomecio 10. El equipo costarricense intentará prolongar su racha de 3 victorias a domicilio en todas las competiciones. El anfitrión, Toluca, se mantuvo invicto en dos partidos de la Copa de la Liga disputados en el estadio Nemesio 10 la temporada pasada. El Herediano, por su parte, cosechó una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro partidos de la Copa Centroamericana de la CONCACAF disputados fuera de casa. Es decir, ¿hasta cuándo los equipos de Costa Rica sigan haciendo este tipo de ridículos? Porque, vamos a ver, es que más allá del resultado, es que nos vemos a descanso, los mexicanos. Porque, vamos a ver, en algún momento he escuchado gente, pero es que Herediano jugó bien. Es que Herediano jugó lo que Toluca le dio la gana que jugara. Es más, hay un error de Toluca, porque el gol de David Vega es un bolazo. Es un bolazo, como la toma, como perfila y como define, ¿verdad? Pero me da la impresión que lo Herediano, o sea, muy mal, porque estaba en casa, en el primer partido, debió de haber sacado el resultado, y el resultado que debió haber sacado era el chulo. Eso es un mal que tenemos acá en Costa Rica. Pero entonces, ¿no significa que sea superior el otro equipo? No, pero es que usted sabe que esos equipos vienen acá y ellos saben que... Con el 70% que ven, ellos saben que allá en casa son muy fuertes, ellos saben que allá en casa echan el equipo titular, con su afición, que va a llenar el estadio, porque llenan el estadio y conocen su cancha y ya le meten más al 100%, son un poco complicado. Es como lo del Estelí, o sea, el Estelí sí, hizo la hazaña, pero el Estelí en el Azteca se lleva cuatro, cinco. Sí, 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 pero oiga, lo que ustedes dicen no es nuevo, o sea, lo que ustedes están diciendo no es nuevo, eso es un mal que ya nos tiene hace mucho tiempo quejando al fútbol nacional, la falta de definición, la falta del fútbol élite, la intensidad. Pero debía de ganar, Herediano tuvo para ganar. Por supuesto, vea, yo les he convertido, oiga, estando 11 con 11, Herediano no se la iba a ver. Yo quiero que Zapriza le gane a ese equipo gringo ahí y que enfrente a un mexicano, porque Zapriza nunca le ha ganado un partido a un equipo mexicano allá. No, no, pero va a jugar con el Piladel, por eso. Sí, pero tampoco es un equipo... El Piladel periódico fue el último que le había ganado en el Tibá, le había ganado a un mexicano. Eso con un mexicano, y la pasa. Si la pasa, con un equipo mexicano. Yo espero que Zapriza, con toda esa grandeza, con esa rajadera, de que van por el cuarto, por el quinto, por el sexto, que es un equipo de sueño, mínimo, le pase por encima al Filiad F, Junio. Zapriza enfrentaría al Pachuca. Esa es la llave del Zapriza, la llave es esta. Zapriza enfrentaría al Pachuca y el Toluca, que ya eliminó al Herediano. Vea qué fácil la tenía Herediano, porque iba con el Robin en la llave. Es decir, que Herediano podía ir camino a cuartos de final, ¿verdad? Que ahí uno entendería, bueno, cuartos de final ya ahí sí. Probablemente, digamos, Pachuca, Zapriza. Pachuca, Zapriza, Robin Hood, Toluca. Toluca, Zapriza, pasa Toluca, semifinal, Toluca, semifinal. La liga juega con el que juega New Revolution, con el Kai de Panamá. Esa enfrenta la liga. La liga debe de ganar esa serie. Debe ganar esa serie, la liga. Y luego la liga va a enfrentar al América, que yo creo que al América le va a meter 5 a Liga. Allá que les tenga. Debe ser Guadalajara a América. Guadalajara a América va a ser. Y el ganador de Guadalajara a América técnicamente enfrentaría a la liga. Y yo creo que ya de ahí no lo va a pasar. Johnny, Johnny, siento que te contradecís. Porque decís que el ganador entre el América y el Chivas va a disputar con la liga. Y entonces que ahí no van a pasar. Ahí no pasa la liga. No pasa la liga. Entonces, la pregunta es, pero él este día en casa hizo Guadalajara. Entonces, me parece a mí que la liga va a ganar. Es mucho más equipo que el este día. La liga probablemente pueda ganarle al América o a Chivas aquí. Sí, pero va a quedar. En sus seis últimos partidos en todas las competiciones, el Toluca ha ganado 3, empatado 2 y perdido 1. Ha marcado 16 goles y ha encajado 10. En tres de los seis encuentros marcó el primero. La mayoría de sus goles, 9, llegaron en la primera parte, mientras que su rival anotó 6 tantos en los primeros 45 minutos. El herediano ha ganado 4 de sus seis últimos partidos y ha perdido 2. En ese periodo, marcó 8 goles y encajó 5, marcando primero en 4 de los 6. La mayoría de sus goles, 5, se produjeron en la primera parte, mientras que su rival marcó 2 antes del descanso. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.